El Departamento de Antioquia tendrá que devolver más de 500 millones de pesos de las ayudas enviadas por el Gobierno Nacional, ya que hasta hoy se había ampliado el plazo para que los municipios enviaran los censos de las personas damnificadas, y fueron pocas los que cumplieron. Por tal razón, no podrán recibir el dinero para los arriendos de las personas reubicadas. Y es así como en la próxima semana nos veremos abocados a devolver más de 500 millones de pesos que tenemos en recursos para pago de arrendamientos, dado que las administraciones municipales hasta el día de hoy no han cumplido con la entrega de los censos de las familias necesitadas. Debido a esto, serán poco menos de 1.500 las familias que se quedarán sin esta ayuda. John Freddy Rendón aseguró que en algunos casos las administraciones locales ya han pagado estos arriendos con dinero propio, y debido al incumplimiento no se les podrán reembolsar ese dinero. Los municipios podrán acceder a una segunda fase de entrega de ayudas. Bueno, vamos a analizar con el señor gobernador la posibilidad de ingresar a una segunda fase para pedir los recursos, pero lo estamos viendo también más bien difícil de acceder a una segunda etapa, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos con las administraciones municipales. Según John Freddy Rendón, son cerca de 90 municipios los que necesitan los dineros de ayudas, y recalcó que los municipios tendrán que correr con el costo de estas personas mientras se consigue la segunda fase de ayudas.